Hola, muy bien, hola a todos. Soy Carlos Mulero, director general de Luz en México. Bueno, estamos por segundo año consecutivo, ya en Spontat, como patrocinadores, y además apoyando a esta importante organización en México. Este año es que además aquí estamos aprovechando para presentar nuestras novedades, tanto en el ámbito del hogar, donde presentamos un robot aspirador de última tecnología. También estamos presentando nuestra nueva línea de televisión LED, televisiones con contaminación en colores y con DVD integrado. Avanzamos en tecnología y estamos incorporando toda esta línea de tabletas, tabletas con Android. Presentamos y aprovechamos la ocasión en ANTAP para presentar nuestra tableta con Android 4.0, la última versión de Android que nos permite tener un producto de altísima tecnología y a un precio muy competitivo. Por último, presentaremos igualmente en ANTAP toda nuestra gama de mobiliario y material específico de punto de venda. Quiero agradecer la posibilidad de que en el ANTAP, dirigirme a todos ustedes, eso ha sido un placer.